Música No voy a avanzar, no voy a gritar, me voy a mover en los hombres naturales, no voy a avanzar. No voy a gritar, me voy a mover en los hombres naturales, no voy a avanzar. No voy a avanzar, no voy a avanzar, me voy a avanzar. Gloria, estamos en King Jesus Ministry, el mejor ministerio del mundo. ¡Gracias! 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 Música 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 Mientras coma la Santa Cena Tú me sanas Si ha habido presión en mi mente En este día Se va mientras como la Santa Cena Mientras me uno contigo Padre me posiciono Para recibir Lo que tú pagaste en la Cruz del Calvario Tu sacrificio Tu sangre En este día Vengo delante de ti Me presento Con todo mi corazón Con todo mi corazón Ahí donde está Les voy a leer Primera de Corintios 11.23 Yo recibí del Señor Lo que también os he enseñado Que el Señor Jesús La noche que fue entregado Tomó pan Y habiendo dado gracias Lo partió Y dijo, comed Esto es mi cuerpo Que por vosotros Es partido Hacer esto en memoria De mí Con el pan en la mano Usted presénteselo al Señor Y diga Señor Y diga Señor Gracias Se lleva en tu cuerpo Se salva Se salva en tu mente Reciba fuerza Mientras adora En esta mañana Adoremos la Iglesia Los cielos cantan a una voz La tierra canta a una voz Porque cantamos Aleluya A una voz Los cielos cantan a una voz La tierra canta a una voz Hoy te cantamos Aleluya Jesús Jesús Lindo, lindo es tú Gloria, gloria, gloria Yo te doy Jesús Me llevas delante del trono Nuestra cruz Reineza Quiero ver tu voz Me llevas delante del trono Nuestra cruz Quiero ver tu voz Me llevas delante del trono Nuestra cruz Quiero ver tu voz Toda la Iglesia levanta la mano al cielo En una rendición completa del trono Nuestra cruz Quiero ver tu rostro Lindo, lindo eres tú Gloria, gloria Yo te doy Jesús Lindo, lindo eres tú Gloria, gloria Yo te doy Bienvenidos a todos los que nos ven para el límite Adore con nosotros Todo el pueblo ahí donde está Levante sus manos Cierre sus ojitos Y ponga su aspecto en él Dios siempre demanda Nuestra total atención Saravá que te llamamos Dele su atención y dele su amor A él solo Eso es adorarle en espíritu y en verdad Toda nuestra atención Con un corazón puro, sincero Solo decirle Señor te amo Te amo Jesús Aleluya Gracias por tu presencia Bienvenida a tu presencia en medio de nosotros Derrámate sobre nosotros Santo Espíritu Adiós Muévete como tú quieras Seremos totalmente El paso para que tú te muevas en medio de nosotros Gracias por Dios Por tu presencia en mí En ti nada me hace falta Tú eres todo para mí ¿Cuánto puedes decir? Dios es todo para mí Todo para mí Los que están en las casas Y Dios es todo para mí Comienza a hablar Él es todo para mí Tú eres todo para mí Gracias por Dios Las voces Las voces del pueblo Por tu presencia en mí Agarró, le mandó a mamatar allá Y después No solo él solamente hizo eso Sino que también cometió adulterio Entonces él lo cometió aquí Pero Dios como ve No solo acá Sino Dios ve el final Desde el principio ve el final En lo temporal Van a hacer decisiones en algo temporal Pero si te ven en quién tú eres Si ellos se quedarían contigo No sabrían que eres el próximo millonario Pero como ellos hicieron decisiones acá Cuando estabas arrancado Que no podías pagar ni la leche Y pensaron ellos Ya, eso no tiene ni para dónde caer muerto Y si se hubiesen quedado contigo Hubieran visto todo este proceso Hubieran llegado hasta donde Dios los dio Un aplauso a Jesús ¿Cuál es el punto? El punto es Que Dios Desde la perspectiva eterna Dios no te ve temporalmente Dios te ve desde la eternidad Dios te ve terminado Dios te ve sano Dios te ve Tal vez ahorita estás enfermo Pero eso no define quién tú eres Tal vez todavía estás arrancado Que no tienes billete Pero eso no define quién tú eres Porque vas a un lugar Como Dios te vio hasta el final Dios te dio un propósito Dios te dio un llamado Y tú vas hacia ese llamado Vas hacia ese propósito Dígame a mí de acá Entonces Si yo me veo donde estoy ahora Yo no creo que voy a pasar todo esto Pero tiene que verse Eso es lo que es visión Entonces La persona más pobre del mundo Es la persona que no tiene visión Cuando usted se acuesta con perro Se levanta con pulga No se acueste con gente O no ande No se asocie con gente Que no tiene visión futurística Un aplauso Gracias amiga Acércate con gente Que tiene visión futurística Para donde vas en 5 años Por eso es que Enseñar visión Porque la gente Relaciona visión Solo a Disipular Enviar Esa es visión de Dios Lo que abandonar Pero tú le dices Está bien Abandonaste Al que te iba a alimentar Y te iba a dar un negocio Él ve la circunstancia Que está pasando Él ve la injusticia Que están haciendo Él ve que estás luchando Él ve que estás tratando Él ve No creas que es un bobo Que se sienta arriba Y dice Oh De mi gloria Él ve todas esas cosas Entonces Es más Él ve el corazón Donde el hombre no puede vivir Él ve el esfuerzo Él ve el servicio Que apretaba Dios Él ve la vida Él ve todo eso Entonces El Dios se ve ¿De dónde viene la visión divina? Viene el de Dios Dios lo que te hace Es que vea Como Él ve Sigue viendo el invisible Sigue viendo el invisible El invisible Yo no sabía Y Dios vino a probar Tres cosas Todavía La iglesia del Rey Jesús Y la iglesia de Cristo Está siendo probada En estas tres cosas El corazón El carácter Y la fe Dios está probando Tu fe Dios está probando A ver si es que es cierto Que crees lo que usted dice Que crees la palabra de Dios Dios está probando Tu fe No tienes dinero Pero Dios está probando Tu fe Estás enfermo Dios está probando Tu fe Algo está pasando En tu vida Dios está probando Tu fe Dios está probando Tu carácter El carácter El carácter Se prueba De bajo presión Nadie Usted me puede decir No Yo voy a ser Fiel Pastor Y apóstol Hasta que Cristo venga No Hasta que te venga Presión Dos Hasta que se te ofrezca Una oportunidad Porque con que vas a comparar Y dos Me dijo Dios Vine a probar El corazón Los motivos Las intenciones Las ambiciones De la gente Yo vine a probarlos Y todavía Dios lo está probando Están acá todos Que Dios le muestra Al pastor Sabino Dígale que se lo cuente Te lo voy a decir Cuéntame Él muere Él cuando llega al hospital El médico le dice Firma Porque a las doce de la noche Tú vas a morir Tus pulmones están colapsados Y te va a dar una trombosis Y le dice el doctor Ahorita está en Jailía Por eso que no está aquí Porque ahora todo el mundo Falta y dice Ya se fue de la iglesia Y si se va Dios va a traer otro Esa silla No va a quedar vacía Dios me dijo El mes de marzo Comienzo a traer la cosecha Que me dice Se fue preparándose Para esperar la vida El señor Todo lo que le habló De él De su vida personal Después lo trajo Aquí al templo Y lo primero que vio Le dijo Te voy a llevar A mi casa Y él dice Su casa Empieza aquí en el cielo Y cuando ve Dice El ministerio internacional El rey Jesús Que pase todo esto Para que cargue La gloria Que yo tengo Para esta casa Dice que el señor Lloraba Y el señor le dijo Mira salía sangre Le dijo Señor Y él le pregunta ¿Cómo él va a confiar Al liderazgo que queda? Y el señor le dijo Yo voy a sanar su corazón Con mi presencia Y mi palabra Amén Yo le puedo decir A ustedes Dios ha sido bueno No tengo nada De que jactarme Solo puedo decirle Que todo esto Que ha pasado Me ha hecho Otro hombre Todo lo que yo he pasado Yo le puedo decir Me parezco Más A Cristo Yo le puedo decir Que fue duro Momentos Donde el dolor Era insoportable Gracias por sus oraciones Estoy siendo transparente Con usted No estoy quitándole Ni poniéndole Y el señor me dijo Y el señor le dijo Yo voy a sanar su corazón Y de repente Lo trae a otra visión Después que eso había pasado Y de todo el liderazgo Pero en esta vez Eran casi la mitad Y el señor le dijo No todos Hicieron la transición Para esto nuevo Y le dijo Cuando entre Dice que entró Por el sonido Y al entrar por el sonido Me ve predicando acá Y él miraba Como Le dijo Mira lo que viene Ve Y dice que él ve Y miraba hasta lejos La cola Niños Ancianos Gente con cáncer Ambulancia Gente llorando Que querían a Jesús Y dijo Por esto Lo pasé Por lo que pasaba En el corazón Para que Si no Él no estaba listo Para cargar Esa gloria Y dice Cuando acabo Predicando Yo hablaba Pero mi voz Era diferente Era como trueno Y dice Y dice Que había un ángel Detrás Con una espada De la mano Le dijo Señor ¿Y esa espada? Y le dijo Ese ángel Le dijo Ese es el ángel Que en el rey Jesús guarda Mi presencia ¿De vos? Otro año Parado en la esquina Es más Si usted ve En el mundo Espiritual Usted lo va a ver ahí Si usted va a ver El otro parado acá Es más Dios le abre sus ojos Que está acá ahora Y había otro Allá en la derecha Tenían unas enormes Jarras de aceite Y cuando la gente Entraba El Señor le dijo Esa es la gloria Postrera Para las multitudes Que vienen Entonces dice Que yo predicaba Y cuando predicaba La gente Entraba en cadena Los pies y las manos Caminando Como caminos presos Y cuando entraban Cuando tocaban El sonido Y cuando Mientras yo hablaba Las cadenas explotaban Los pies y los cabían Dice que eran Dos tipos de personas Unos venían Y entraban Con cadenas Y salían No llegaban al altar Si no salían Por la izquierda Salían igual Y los que iban Y los que iban por el otro lado Salían cambiados Y el Señor Le dijo esto Le dijo Mi gloria postrera Le dijo ¿Por qué hay tan poco Liderado? Y el Señor le dijo Solo ellos Los que están acá Hicieron la transición No se rindieron Se familiarizaron Con mi presencia No quieren más No quieren más de mí Y le dijo Solo este grupo Que está acá Y dice el que Decía Señor Pero yo no me quiero Quedar atrás Yo quiero estar ahí Y el Señor le dijo Hay muchos Que ahora están En la iglesia Pero su corazón No está ni conmigo Ni con la visión Que yo le di a mi apóstol Y le dijo Pero todo lo que viene Todo el dolor Que he pasado Y todavía No he terminado Todavía los golpes Seguen Pero sabe algo Iglesia Si eso Tengo que pagarlo Para ver Toda su familia Salva Si tengo que pagarlo Para verlo a usted Procterado Dije Si tengo que ser Para verlo a usted Cambiado Para ver Usted En otra transición Me mantuve viendo A lo invisible En medio De todo esto Nunca tiré La toalla Nunca tiré La toalla Me atacaron Allá por el internet Esto se terminó Te mandaban Que yo terminara Que el ministerio Se cerrara Pero me paro ahora La gloria La gloria Se la doy a Dios Es decir Nuestro Dios Nos sacó a otro lado No mantenemos Viendo a lo invisible No importa Lo que estés pasando No importa Tu insatisfacción En las cosas terrenales Levanta la mano Yo quiero El propósito Llamado Cumplimiento Señor Yo sigo Sigo Tu propósito Tres años Tres años duros Tres años duros Tres años de proceso Tres años de dolor Salud Cuerpo Finanza Levante la mano Levante la mano Al cielo Por favor Señor Abre sus ojos Para que se vean Se vean Al otro lado Del desierto Abre sus ojos Para que se vean En el otro lado Del desierto Abre, abre Levante la mano Si usted no puede Llegar acá No importa Los que están atrás Levanten su mano Levanten su mano Al cielo Que no lo vos Se queraba Que no lo vos Se queraba Cuesta Donde estás Cuesta tu gloria Como va a ir hoy ¿Cuánto puede cantar Con nosotros? Cantemos los muchachos Y nosotros Abre mis ojos A ver lo que ves Mantén mi vista En lo que no se ve Vuela donde estás Muestra tu gloria Y no va a ir hoy Reboce que no lo vos Todos los que están atrás Levanten su mano Al cielo Y le abra mis ojos Para verte Como tú me ves La presencia de Dios Que no lo ve La presencia de Dios Dios me dijo Yo lo voy a tocar Que nadie me ponga manos atrás Presencia de Dios Cierra tus ojos, no te distraiga Míralo a Él No me veas a mí, míralo a Él Míralo a Él, míralo a Él Gracias 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 Algo está pasando, ahí está Ahí está Pusa la lengua Aquí hay mucha gente llorando Aquí hay mucha gente llorando Tócame esa niña, le vi Kelly Toca Toca, Jesús, ahí está Hija Ahí está Ahí está Ahí está Uy, 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 uy La presencia de Dios está cayendo Uy, qué fuerte presencia hay acá Alto, alto ota, grande 3 al hey Ahora de todos Uy, 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 uy 2 pod supporters 1-2 3 al 4-4-5-5-5-5 2'2 3 a la dad 2,3 2 a la Ahora 2-3 3 a la Señor, derrame tu presencia, manifiesta tu presencia, quebrándese, humíllese ante la presencia, doblense, ríndase, humíllese, humíllese. ¡Vengan, vamos! Los que están aquí al lado, derechos, canten con nosotros los que están en el centro. Los que están en la casa, no se desconecten. La presencia de Dios está sobre usted, no se desconecten. Padre de Santo, Santo. Santo. Señor, derrame tu presencia. En lo muy poco es injusto, también en lo más injusto. Piso 11. Verso 11. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará? Otra vez, confiará, confiará lo verdadero. Y te entregues a Él, no una religión, sino a Cristo. Si estás en este lugar, no te estoy ofreciendo una religión o que cambie mi iglesia o que cambie la tuya. No, una relación con Cristo. Tú dices, pastor, puede orar por mí, yo necesito a Jesucristo. He pasado por momentos difíciles en estos años y necesito a Cristo. He tratado al médico, al doctor, al pediatra, al psiquiatra, nada me ha pasado. Pero necesito a Cristo. Ahí donde estás, mientras la iglesia ora. A la cuenta de tres, ahí donde estás. Todo aquel que dice, ore por mí, yo necesito a Jesús. A la cuenta de tres, levanta tu mano. Uno, dos, tres. Yo voy a orar por ti. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Todo aquel que dice, ore por mí, yo necesito a Cristo. Levanta la mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. La luz que está trabajando conmigo. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Póngase de pie. Póngase de pie. Ahora voy a pedir que salga de su asiento y venga aquí adelante. Corra, corra. Cristo es la verdad. Cristo es el camino. Corra, corra. La iglesia venga conmigo. Los que los trajeron, venga conmigo. Tráiganlos con ellos. Tráiganlos. Acompáñanos. Póngase de pie a la iglesia. Cráeme conmigo. El mágase de pie a la iglesia. Póngase de pie, el mágase de pie. Cráeme conmigo. Hermano Roberto, usted es el ujier de aquí del Rey Jesús, que siempre nos ayuda y nos recibe en el nombre de Cristo. Bueno, en este video de hoy que estuvo tan bueno el servicio. Quiero que usted envíe un mensaje a todos los que ven el programa Les animo a todas las personas que vean este vídeo A que vengan aquí al Rey Jesús A que sientan la presencia de Dios Tengan un encuentro con Él Él va a cambiar sus vidas Está ahí para ustedes Y Él quiere que ustedes le conozcan Es una bendición poder estar aquí Les invito a que vengan y lo comprueben Ustedes mismos, en el nombre de Jesús Adiós, Amén Saludo a todas las personas en España Que puedan ver este vídeo, yo soy de Salamanca Si pueden venir por acá Les invitamos a que sean partícipes de esta iglesia Y puedan ver las cosas que se mueven Que Dios mueve aquí Todo el ambiente sobrenatural que hay Y toda la bendición que es estar aquí en esta iglesia Les invito a que vengan para que lo comprueben Con el apóstol Guillermo Maldonado Amén Está mi hermana saliendo de este servicio Como siempre, Bella Déjenme hacerle su toma Gracias, buenos días, hermana Recibí el amor de Cristo Recibí bastante, sentí el amor de Cristo en mi corazón Sé que la presencia de Él es visible Es una presencia hermosa Que tenemos aquí, todos los que salimos aquí Salimos muy contentos en esta mañana Y sé que mi familia toda Vendrá a los pies de Cristo Así sea Este Dios invisible Amén Bueno, aquí estamos saliendo de la iglesia Está mi hermano Rigoberto También de España También de España Y estamos felices Porque tuvimos un servicio precioso Servicio precioso Así que los invitamos aquí en Jesus Ministry Esta es la congregación del gozo De la felicidad y de lo sobrenatural Amén ¿Y quién le puede decir un versículo bíblico A los que nos están escuchando? ¿Qué versículo? De tal manera Dios amó a Dios al mundo Que entregó a su Hijo un ingénito Para que todo aquel que en él crea No se pierda más Jehová es mi pastor Nada me faltará Y en lugar de delicados pastos Nos hará descansar Sobre aguas de reposo Nos pastoreará Amén Amén Aba y cha En luz de inaccesible Sobre aguas de Dios Todopoderoso Los ángeles me cantan Dios Todopoderoso